Estamos con un montón de actividades, hoy lo más importante es el acto académico que se va a realizar a las 19 horas. ¿Qué otras actividades tienen contempladas para esta celebración? En realidad los festejos se iniciaron el día lunes con una muestra fotográfica que está abierta al público, así que lo invitamos a que concurran al colegio que va a seguir unos días más, donde es un recorrido sobre estos 100 años con las distintas promociones. Hoy, 21, hicimos el cambio de bandera, una suelta de palomas y vinimos acá a la plaza a una ofrenda floral a San Martín, porque nuestro colegio, el Colegio Nacional, lleva el nombre del Capitán General José de San Martín. Y hoy a las 7 de la tarde tenemos el acto académico, el acto central. ¿Mañana que es el aniversario va a haber alguna fiesta en especial? Mañana tenemos la fiesta que se va a realizar en el Club El Grano. Así que estamos muy contentos, muy emocionados por ser protagonistas de este momento del colegio. ¿Es uno de los colegios más antiguos de la provincia? Es el segundo colegio que se crea por un decreto de Irigoyen, así que tiene mucha trayectoria y es pionero en la educación de La Pampa. ¿Sabe qué cantidad de egresados pasaron por el colegio desde el comienzo de su historia? No la tengo. La verdad que pregunta interesante. Hemos trabajado con las promociones, pero no registré el número. Pero debo decir que no les puedo dar una respuesta, pero lo voy a averiguar. ¿Se reencontraron egresados de distintas promociones hoy? ¿Hay promociones antiguas y las más recientes? Sí, muy emocionados. Los chicos de hoy que egresan, que son la promoción del centenario, se asombran porque ellos como que les llama mucho la atención que egresados vengan al colegio, se emocionen, recorren los espacios y se sienten maravillados por eso. ¿Hay un sentido de pertenencia muy grande? Estamos en el sentido de pertenencia de la... El Nacional tuvo un pasado muy identificado. Es decir, con respecto a la educación de La Pampa, sentó precedentes. Y hay muchos que sienten mucho sentido de identificación con el colegio. Hoy en día, nosotros estamos construyendo el sentido de pertenencia con un proyecto nuevo para el colegio, donde tiene una mirada de una educación integral, que apunta a formar valores, a formar para la vida a los chicos.